Abierto por la derecha Flerkin y le pega, atención, el envío de Flerkin, el golpe de cabeza. Otra vez estaba buscando de Arrascaeta, remate, gol. Gol. El defensor, el Fushiluna, una aparición por la derecha de Arrascaeta. Apareció en el primer palo el Fushiluna para tocar una pelota que fue a besarse contra las redes del arco defendido por el Nacho Don. Y despierta la noche de Montevideo y defensor se aferra de alguna manera a la esperanza de revertir la historia. Y el partido se va a tornar dramático en el centenario. El tuerto abre uno de los ojos y demuestra que está vivo, gana 1 a 0. La pelea, el Andy Flerkin en la salida de Nacional de Paraguay. La pelota le llega a Arrascaeta que logra llegar hasta el fondo y meter el centro para que Luna anticipe a la defensa. Y cruce el balón hacia el otro palo de Nacho Don. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!